Aquí está el poder de Dios Y hermanos vamos todos a medir el fuego de Dios Que la noche parezca día, que el Espíritu de Dios se mueva Que la noche parezca día, que el Espíritu de Dios se mueva Y que se mueva, que el Espíritu de Dios se mueva Y que se mueva, que el Espíritu de Dios se mueva Y sólo dale la libertad Y aquí está el poder de Dios aquí está el poder de Dios, aquí está el poder de Dios y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre. Y has cambiado mi lamento en baile, me enseñiste con alegría, por eso a ti cantaré gloria a vida, y no estaré callando, Dios mío te alaba, y alaba para siempre, porque has cambiado mi lamento en baile, me enseñiste con alegría, por eso a ti cantaré gloria a vida, y no estaré callando, Dios mío te alaba para siempre, y alaba para siempre, porque has cambiado mi lamento en baile, Dios mío, y yo edifique una casa, y yo edifique una casa, sobre la loca la edifique, siendo que son la base, siendo que son la base y el fundamento. Y mi casa no se cae, porque está sobre la loca, y yo vine a buscar, fuego del altar, y yo vine a buscar, fuego del altar, Fuego de Jehová está cayendo ya Fuego de Jehová está cayendo ya Solo dale la libertad Y aquí está el poder de Dios Aquí está el poder de Dios Solo los muertos no la van a Dios Fuego de Jehová está cayendo ya Fuego de Jehová está cayendo ya Que Mante, que Mante, que Mante, que Mante está Si, si hay poder de Dios Si, si hay poder de Dios Fuego, fuego, Pentecostés Fuego, fuego, Pentecostés Fuego, fuego, Pentecostés De la cabeza hasta los pies De la cabeza hasta los pies Pablo y Silas se han liberado Libera de tú también Pablo y Silas se han liberado Libera de tú también Por medio de la alabanza 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 Yo tengo un Cristo de poder Que de la tumba se levantó Yo tengo un Cristo de poder Se levantó, se levantó De la tumba se levantó Se levantó, se levantó De la tumba se levantó Yo tengo un Cristo de poder Yo tengo un Cristo de poder Se levantó, se levantó De la tumba se levantó Se levantó, se levantó De la tumba se levantó ¡Qué bueno es el Señor que me ha dado la vida! ¡Qué bueno es el Señor que me deja vivir! ¡Qué bueno es el Señor que me ha dado la vida! ¡Qué bueno es el Señor! ¡Qué bueno es el Señor que me deja vivir! ¡Yo tengo Cristo de poder! ¡A lavaré! ¡Yo tengo Cristo de poder! Se levantó, se levantó, de la tumba se levantó, se levantó, se levantó, de la tumba se levantó. ¡Sí, sí hay poder de Dios! 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 Y mientras yo le alababa, recibo mi sanidad, yo recibo mi sanidad. Yo recibo mi sanidad, yo recibo mi sanidad. Y en el nombre de Jesús, las caderas hoy se rompen. Y en el nombre de Jesús, las caderas hoy se rompen. Sí, sí hay poder de Dios, sí, sí hay poder de Dios, sí, sí hay poder de Dios. La sangre de Cristo, la sangre de Cristo, la sangre de Cristo, la sangre de Cristo, tiene poder para sanar. Tiene poder para libertad, tiene poder para salvar, tiene poder para transformar. La sangre de Cristo tiene poder, y el Cristo que se adora aquí, es un Cristo vivo. Y el Cristo que se adora aquí. Y aunque no lo vemos, pero le sentimos, no le vemos, pero le sentimos. Y el Cristo que se adora aquí, es un Cristo vivo. Y el Cristo que se adora aquí. No esté en palo ni de hieso, ni se compra con dinero. No esté en palo ni de hieso, ni se compra con dinero. Y aquí se ayuna, aquí se alaba a Dios a toda hora. Aquí se ayuna, aquí se alaba a Dios a toda hora.